En el contexto de la conmemoración del sismo de Pisco, que tuvo lugar el 15 de agosto de 2007, la Escuela Superior de Guerra Aérea recibió capacitación acerca de la gestión del riesgo de desastres y planes de contingencia ante la ocurrencia de grandes sismos. Este evento fue dirigido por el Dr. Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú. Al encuentro asistieron 31 coroneles pertenecientes a la Fuerza Aérea, Marina de Guerra, Ejército del Perú y la Policía Nacional, quienes recibieron con gran interés la capacitación que abordó diversos aspectos relacionados con la actividad sísmica. Tras la capacitación, los coroneles tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el Centro Sismológico Nacional, una valiosa iniciativa desarrollada por el IGP, en calidad de institución oficial del Estado, en el ámbito de la geofísica. El IGP se dedica a emitir reportes, boletines e informes sobre la actividad sísmica que tiene lugar en el territorio nacional. Con el fin de fortalecer la preparación y la mitigación de los impactos derivados de los fenómenos naturales, el Ministerio del Ambiente, a través del IGP, continuaremos promoviendo nuestro lema de realizar Ciencia para Protegernos, Ciencia para Avanzar.